Actualmente los medios de comunicación masiva y la comunicación transmedia con gran contenido audiovisual son parte integral de nuestra cultura. Estos productos generan gran impacto en el hombre contemporáneo por la cantidad y calidad de sus mensajes en medios como el cine, la televisión y principalmente internet. Estos mensajes construyen nuevos estilos de vida en una cultura cada vez más digital y cada vez más dependiente de la pantalla. La sociedad demanda entonces profesionales con capacidades para enfrentar estas tensiones, dicotomías y retos actuales del competitivo mundo audiovisual en el que competencias y conceptos básicos de la edición y el montaje juegan un papel esencial en la realización de mensajes que nos ayuden a construir un saber crítico y reflexivo de la realidad que nos permita descifrar, analizar, entender y generar los mensajes constructivos que nuestra sociedad merece. La idea es permitir por medio del desarrollo del curso ofrecer a los participantes una visión real y crítica del poder de los medios audiovisuales y la responsabilidad social y cultural en la construcción de estos mensajes. Se profundizará de manera particular en la esencia de la gramática de la edición y las capacidades narrativas del montaje audiovisual. Le damos entonces la bienvenida al MOC Montaje Audiovisual.